A Brainy José Rodríguez, el teacher Brainy, el chamaquito, vamos a recibirle, ¿verdad? A Brainy, ¿verdad? A Brainy, y en verdad nos llega de la satisfacción tener aquí a Brainy. ¿Cómo te sientes, Brainy? Bienvenido, Brainy. Saludos, buenas tardes. ¿Qué hay? Nos hablamos de Sandra Camacho, Juan Cabenas, y ese público que está ahí en el focón de las 12, institucionalmente uno de los programas líderes en la audiencia de esta hora a través de Mocavisión, Canal 6, 48 y 515 de la República de Brainy. Es un estilo muy bonito tú y yo, Brainy. Sí, yo sabrán de José Rodríguez, el chamaquito de... Me gusta, me gusta hablar, me gusta hablar. Brainy, ¿cómo tú te sientes con este respaldo que te han venido dispensando tanto a la población bocana, principalmente la juventud, por ese estilo tan peculiar que tú lo has traído? ¿Cómo te sientes con ese respaldo? Bueno, lo sentimos muy bien, lo que tenemos, lo bueno, lo que tiene que ver con dos años, ya, un año, bueno, tenemos un año y medio en otro programa, pero tenemos dos años y medio ya, en la comunicación, en el municipio, porque nos sentimos muy bien, agradecer a todas las personas que de una forma justa me han dado, me han dado respaldas y me han dado, si me cuento de frente, me han dicho, tú vas para adelante y te vamos a apoyar. Sí, sí. Pero aparte de ese respaldo, también hemos visto que te tira mucho, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero tú ves que te tira. Te están tirando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eso es un relajado en el grupo de WhatsApp, pero hay unas personas que no, que por ejemplo, uno relaja en el grupo y se lo toman de verdad, ¿qué uno va a hacerlo? Tú le sigue la camción. Es el grupo que te sacaron, que te sacaron del grupo. Sí, pero voy a decirme esta porque no puedo hacer bien. Aparte, aparte, aparte de, aparte de, aparte de formar parte de, de, de tu programa que dirige, verdad, en esta emisora buenísima, tú trabajas en otro lugar. No, estamos trabajando en esa hora, estamos trabajando en esa emisora, ahora todos los domingos de 8 a 10 de la noche, tenemos dos horas ahí, buenísimas, 95.3 al mes, y estamos en la prensa del municipio de comunicar servicios. Tiene otro programa navideño ahora, ¿verdad? Ese mismo también. ¿Por qué dice Fernando Guava que tú trabajas en la tabla? ¿Qué es la tabla? Eso es el guava. ¿Eh? ¿Para pegar la tabla? Para pegar, eso es, es para buscar rating en la tabla. ¿Cómo va a ser? ¿Para tú te llevas bien con Fernando Guava? Y con Argelio. Y con Argelio, sí. ¿Qué es lo que pasa con Argelio? Vamos a Argelio. Vamos a Argelio porque aquí, espérate. Aquí se habla claro, ¿qué es lo que pasa con Argelio y tú? No, es el legislador. Vámonos aquí. Ah, pero es el legislador. Espérate. A él es que tú le dices la legislador. Tú le dices muchas cosas. ¿Por qué te ríes? Escóndame aquí. ¿Por qué tú te ríes de eso? Porque yo lo que te truso es la botada por hacia adelante. Por atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Así es. Mi papá, él mismo lo ve. Y dice que también. Pues me todo se encuentra. ¿Qué? ¿Qué dice que qué? ¿Qué dice que? Bueno. ¿Qué es lo que te ríes de eso? No, no, la pisa para atrás. ¿Qué es lo que te ríes de eso? ¿Qué es lo que te ríes de otro lado? ¿Qué es lo que te ríes de otro lado? ¿Qué es lo que te ríes de otro lado? ¿Eres Puerto Rico? No. ¿Cómo te ríes de otro lado? Explica, explica bien. Eso no puede pasar. ¿Qué es lo que pasa con Argelio y García? Bueno, yo no entiendo. Ese muchacho tiene problemas mentales. ¿Por qué? Argelio tiene problemas mentales. Ese pueblo está hablando en un grupo de WhatsApp. Y hablando de los autistas. ¿Qué es lo que te ríes de otro lado? ¿Qué es lo que te ríes de otro lado? ¿Cómo lo ha sometido? No, se me ríes de otro lado. ¿Quién? ¿No ha sometido? No. Ah, porque Argelio también dice a veces las cosas como son. Dice las cosas y a veces no hay una cosa que tenga más fe. No hay una cosa que la verdad. A veces Argelio dice verdad y eso molesta. ¿No será eso? Tiene que abrumar. Tiene que abrumar. ¿En otro orden también te dicen y te tiran mucho de que tú nunca tienes, no te ves con una novia? Háblame eso. ¿Cómo es eso? ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia aquí? Hay fotos. ¿Tú traíste fotos? No. Yo no te estoy cuestionando. No. ¿Eh? Pero tú tienes novia. Hay fotos en los grupos de WhatsApp. ¿Pero por qué dicen que tú no tienes novia? Tú estás hablando y hablando cosas. ¿Eh? Esa gente no se lo pone acá. Eso es una manera de reconsiderarte, de prestigiarse porque le da envidia, ¿verdad? De la manera vertiginosa de todo lo que digo creciendo. Algo por el estilo. Porque tú le viste creciendo muy rápido. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Es que te tiran. Sí. Es que me tiran. ¿Cómo se llama la novia tuya? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama la novia tuya? No, yo no, no tengo fría. Ay, 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 ay. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que hay eso que hay por ahí? ¿Cómo que hay eso que hay por ahí? No, hay por ahí. No toco esa tecla. No la sigo tocando. Está picando. Está picando. Está bien. Dime una cosa. ¿Cómo tú ves los medios de comunicación aquí, Brahim? ¿Piensas tú que vamos en crecimiento? Sí, sí, sí. ¿Se respeta, se respeta lo que es la libertad de expresión? No, 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 no. No se respeta mucho la libertad. Algo, algo, algo. Se respeta. Hay una cosa. Pero no que se respeta toda la libertad de expresión. Pero hay de una forma indiscutiblemente grande la comunicación. ¿Piensas tú que los medios de comunicación enfrentan aquí los males que afectan a los medios? ¿Piensas tú que están jugando su papel en los medios de comunicación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, a que alguna vez ellos se quieran tirar algo, que quieren tirar algo que no es, que algo lo tapan, como lo tapataba. Pero la gente. Pero están haciendo un trabajo. ¿Cómo tú ves la ejecutoria del gobierno? La del presidente del gobierno. El presidente de la de la Madera tiene que desarrollar ese plan de gobierno que tiene y de mil pores a lo que ahora mismo está afectando a la delincuencia. ¿Afectado? Afectando a la delincuencia. ¿Piensas tú que no vas a romperlo aquí en la delincuencia? Frente a la OVN. Pero esto está matando, lo que está diciendo. Era matando para el intercuencia. Ah, que un chino de basura en el ayuntamiento. Y se tapa aquí, entonces la delincuencia. ¿Y el ministro? ¿Para cuándo? ¿Por qué están tapados? Habría que darle la foto. ¿Qué es lo que están recibiendo? 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 Briley, dime una cosa. El llama Kisto, se lo ve. Salganza, ¿verdad? ¿Qué me está viendo a través de... ¿A quién te está viendo a todo el mundo? ...concavision.com en el internet. ¡Eso es reynoso noticias! ¡Eso es reynoso noticias! ¡What! ¡Eso es el chamaquino! Saludar también a... El chamaquino, DJ Frank, Tony Vargas, Elvis Montrobert, la gente del grupo Bayern. ¿El mediano? Pero que me aguantara pa' ahí. Dígame una cosa, Briley, José, Rodríguez, ¿qué te motivó a ti impulsionar en los medios de comunicación? ¿Qué te gusta anticipar en el de eso? Nosotros el primer programa que iniciamos está ahí en el Facebook. En el Facebook.com, doctora Luz, tablas informativo. Con esa forma que iniciamos. O sea que si te hacen un artidopi y te van a encontrar rápidamente que tú tienes afinidad. Afinidad a la comunicación. Dime una cosa, ¿qué tú entiendes por el bugalú? ¿Cómo es? Por el bugalú. ¿Qué es el bugalú? Eso es un chiquel. ¿Cómo un chiquel? Eso es un chiquel. Un chiquel. ¿Tú tienes ahí, tienes aquí una expresión hecha por ahí? No. Ah, ¿qué les da usted un bugalú en la cabeza? Sí. Espérate. Ahí muy bien. Vamos arriba. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿Qué es un bugalú? Un bugalú en el mundo. Ah, un chiquel. Un chiquel. Un chiquel. Pero no es para la cabeza. ¿Cómo que no coincide? ¿Cómo es eso que tiene un bugalú en la cabeza? Háblame. Bueno, ¿qué? Se le va a decir. No piensa. No piensa. ¿No piensa? ¿Un bugalú quiere decir buqueado? No. No. No es un tabaco que tiene en la cabeza. No, no. No es un bugalú. No es un bugalú. Bueno, usted. Ese es el estilo. ¿Cómo le dice que tú puedes seguir en las redes sociales? ¿Cómo te sigues? Facebook. Me puedes buscar. Planejosérodríguez. Facebook.com. Y en Instagram estamos. Instagram. Arroba. Chamaquito. Es chacadito de mí. Háblame una cosa, chamaquito. Vamos a darle los números. Tu número. A las personas que tienen ese deseo de hacer contacto contigo a través de tu grupo. También puedes incursionar en el grupo de WhatsApp del super tablazo musical navideño a través del 829, 857, 40, 40. Super tablazo musical. Hola, buenísima. Buenísima. El programa navideño más internacional de CIMAO. Saludos para Leo Batista. Leo Batista. ¿Cómo está la picada, Ray? Está bien. ¿Cómo entré dos? Está ahí en Navidad ahora entré dos. Está ahí entré dos. Está entré dos como el heli. Está entré dos como el programa de Marino Mesías. Así es, así es. Bueno, nos llena de enteros artificios Elisano Agamacho tener con nosotros. El DJ Brining, el DJ Brining, el que está pegado de las redes. Es decir, que ustedes pueden formar parte para que sigan a través de las redes sociales, ¿verdad? A DJ Brining. Vamos a repetir el número, el número. 829, 829, 829, 829, 850, 40, 40, 40. Vamos a hacer contacto en pocos segundos que nos quedan de las personas que forman parte, ¿verdad? De las redes sociales, que estén viendo el espacio, ¿verdad? De la cual lo presenteas tú, ¿verdad? Tú eres quien preside el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Hay un grupo, bueno, son varios grupos. ¿Qué tiene varios grupos? 30 grupos. ¿En 30 grupos? 30 grupos. ¿Tú estás en 30 grupos? Bueno, no. Están los campos antiguos. Está el de mi amigo y mi hermano. Los peregrinos, los peregrinos. Está en mi programa Super Talazos Musical, está en los deportistas. Hay entre panas. Entre panas también. Los peregrinos, una oportunidad. Hay varios muchachos entre panas que están haciendo mí. Los peregrinos, una oportunidad, sacaron a Braille. Y cayeron, cayeron como en un 30%. ¿Cómo la sumió? Eso fue yo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién? No, pues, guanchi me metió. Hubo, 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 hubo obligado que incestarte nuevamente. Sí. Para que los peregrinos buscan su normalidad. Es que ellos saben, ellos saben. Saludos para la gente de las redes sociales, que siempre está conectado con nosotros. Miguel Ángel Camacho Taveras. También gracias a Luz Rosana Sánchez Reyes. A René Sánchez desde New York. También a Lister Díaz, que está conectado a través de las redes sociales con el Fogón de las 12. A propósito, Juan, un mensaje para la policialista. Lister Díaz, que no se puede ver. Sí. Ante que allí estaba, hasta, eh, hace que la dieta. ¿Tú eres Luz? Claro. Ah, porque lo que te viste, echarle baile a mí. No, 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 no. ¿Tú te vas a acompañarme? No te vas a apoyar. 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 No, no, no. Yo te vi conchuchando ahí con Elizana. No. No te vas a apoyar. Quien sea, pues, que finalice este subespacio. El más pegado indiscutiblemente de esta hora, el Fogón de las 12. Pero en antemano, agradecer de verdad a Reyes, su gentileza de volvar parte de esta familia en el día de hoy del Fogón de las 12. Gracias a ustedes, Juan, Camila y Sandra, por estar aquí en este programa, líder del medio de ellos, todos los líderes, al medio de ellos. Y bueno, para mí estar aquí. Bueno, pues, nada más, te queda despedir el programa por el día de hoy, que se va a estar aquí en tu estilo. Sí, súbelo a Javier un poquito, ahí. Vamos a ver. A tu estilo, a tu estilo. Encuéntame lo que iban. Y buscame lo que iban. Bueno, 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 bueno. Finalice este programa en el Fogón de las 12. El líder al medio día es el señor Rodríguez, el chapaquito de MyBanny. La otra próxima luna, si lo quieres. ¡No es coja! ¡Oy!